Bienvenidos a una nueva práctica de laboratorio de la Asignatura de Energía y Cambio Climático brindada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La práctica llamada Sistema Fotovoltaico, en el cual se realizarán diferentes procedimientos para medir las características técnicas y los factores de mayor relevancia al momento de estos dispositivos generar energía. Primero recordemos un poco las características de la radiación que proviene del Sol y el efecto fotoeléctrico. El Sol es una esfera de materia gaseosa, la cual en términos de cantidad de átomos está constituida por un 91% de átomos de hidrógeno y un 8.9 átomos de helio, y lo restante lo constituyen otros elementos como el oxígeno neón y el hierro. La energía proveniente del Sol se debe a numerosas reacciones nucleares de fusión que se dan en su interior. Uno de los parámetros más importantes para el estudio de la energía del Sol es la constante solar, que se define como la energía media irradiada por el Sol en una unidad de tiempo sobre la superficie unitaria situada en el exterior de la atmósfera terrestre y orientada perpendicularmente a los rayos solares, es decir, como si colocáramos un captador solar fuera de la Tierra sobre el cual incide la luz proveniente del Sol de manera perpendicular. Su valor es de 1.367 Watt sobre metro cuadrado. Cuando la radiación atraviesa la atmósfera, parte de esa radiación se disipa, y al llegar a la superficie terrestre, al nivel del mar, en un día despejado, esta irradianza se puede estimar con un valor de 1.000 Watt sobre metro cuadrado. Pero en condiciones de un día nublado, la irradianza puede llegar a valores muy inferiores. Las células fotovoltaicas se utilizan para convertir la radiación del Sol en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. La eficiencia de conversión de las células fotovoltaicas construidas de silicio monocristalino es de aproximadamente un 14%, aunque en el laboratorio se han encontrado eficiencias superiores al 40%. Para analizar las características del panel fotovoltaico, o en este caso una célula fotovoltaica, es necesario medir la tensión o voltaje de circuito abierto, y la corriente de cortocircuito del panel. Con esto podemos estimar la potencia máxima que la célula puede generar. Para la primera parte de nuestra práctica, realizaremos la medición entre la intensidad de radiación que generan diferentes fuentes de iluminación. Para eso utilizaremos este instrumento, el cual se llama piranometro. Me sirve para medir la intensidad de radiación utilizando un multímetro. El piranómetro cuenta con un factor de conversión en el cual cada milivoltio que se registre en el multímetro representará un watt sobre metros cuadrados. Comenzaremos midiendo la intensidad de radiación del Sol. Ahora procederemos a medir la intensidad de radiación de la iluminación interior. En este caso, nuestras lámparas. Ahora utilizaremos el reflector que tiene máxima graduación en cuanto a la iluminación que le genera. El reflector se encuentra en grado 10. Iremos acercando la distancia, un primer tercio, y observaremos cómo varía la intensidad de radiación. Otro tercio. Puedes observar que los datos, al acercar las distancias, se fueron incrementando y no de una manera lineal. Eso nos recuerda que la intensidad de radiación varía con el inverso de la distancia al cuadrado. Ahora que ya hemos observado cómo algunos factores influyen en la cantidad de radiación que incide sobre un determinado lugar, observaremos cómo las células fotovoltaicas sirven como dispositivo generador de energía. En este caso, contamos con un juego de cuatro celdas fotovoltaicas. En términos generales, cuando tenemos un conjunto de células fotovoltaicas, le llamamos un panel o un módulo fotovoltaico. También contamos con un reflector que tiene una gradación variable y nos servirá para simular nuestro Sol. Ahora, comenzaremos observando cómo una sola célula fotovoltaica puede generar energía. Para este caso, contamos con un motor eléctrico al cual conectaremos a la célula. Procederemos a encender nuestro reflector. Podrá ver cómo la célula fotovoltaica está generando la suficiente energía para hacer girar el motor eléctrico. ¿Qué sucede si decidimos cambiar la polaridad de la conexión? Podrá haber notado que ahora el motor gira, pero en sentido contrario. Eso me indica que la célula fotovoltaica tiene una polaridad definida, actúa como una batería. También podemos realizar pruebas con un diodo LED. Como puedo observar, la energía generada por la célula fotovoltaica no es suficiente para satisfacer los valores de operación del diodo LED y por lo tanto su luminosidad es muy pequeña. Para ese caso, hay que recordar que las células fotovoltaicas actúan como batería, por lo tanto, podemos conectarlas en una conexión en serie para incrementar el voltaje generado. Como podemos observar, ahora tenemos todas las células conectadas en serie, es decir, un terminal tras otro, como una batería. Ahora, al conectar el diodo LED, podemos observar como este ya satisface sus valores de operación y funciona correctamente. Lo mismo sucede con el motor. Podrá observar como este gira mucho más rápido que anterior. Ahora, estudiaremos la dependencia entre la cantidad de superficie expuesta a la radiación solar y la potencia que genera una celda fotovoltaica. Para este caso, hay que recordar de que dos cantidades que importan al momento de obtener cierta cantidad de energía del panel fotovoltaico, es la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito, ambas medidas en las terminales de la celda. Utilizaremos un multímetro para medir el voltaje y la corriente obtenida en dichas terminales. Colocaremos el reflector en grado 10 y conectaremos nuestros multímetros. Ahí nos estaría generando la cantidad de energía obtenida con la superficie total expuesta. Luego procederemos a cubrir la superficie expuesta de la celda fotovoltaica con estas placas metálicas. En este caso, esta cubrirá el 100%, el 50% y el 25%. Procedemos a hacer las mediciones. Ahora, 50% de la célula fotovoltaica expuesta. Ahora, solo el 25% de la célula fotovoltaica expuesta. 0% cubierta, 100% expuesta. Como pude observar, los valores de tensión de vacío no variaron mucho para las últimas dos mediciones. En cambio, la corriente siempre tuvo un incremento lineal. Eso me muestra que la tensión de vacío, aunque la célula fotovoltaica esté cubierta casi el 50%, obtiene un valor cercano a 100% de exposición. Recuerde que la potencia eléctrica es la multiplicación entre dichas cantidades. Así pues, la potencia máxima generada se regula por la tensión de vacío que no varía tanto como la corriente. Como podemos ver en la animación, la radiación solar no incide uniformemente en la superficie de la Tierra debido a la curvatura de la misma y la posición relativa del sol dependiendo de la época del año. Por lo cual, dependiendo de nuestra ubicación en la superficie de la Tierra, será la intensidad de radiación variable y el ángulo de inclinación de nuestro captador solar para que esta radiación incida sobre él perpendicularmente. Y esto se aprovecha al máximo. Normalmente, este ángulo de inclinación corresponde a la latitud del lugar. Por ejemplo, si nos encontramos en la línea del ecuador, ese ángulo debe ser 0 grados. Para el caso de Honduras, tendríamos un ángulo de inclinación de 14 grados. En esta parte, realizaremos pruebas para observar cómo varía la energía generada para diferentes ángulos de incidencia de los rayos de mi fuente de lumínica. Así como se muestra, en este caso, los rayos inciden de manera perpendicular sobre la superficie del panel. Y obtenemos nuestros valores de tensión de vacío y corriente de cortocircuito. Iremos variando los ángulos de incidencia de dichos rayos de 15 en 15 grados. Y observaremos cuál es la potencia generada a partir de la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito. Esta es nuestra primera lectura. Ángulo de incidencia a 90 grados respecto a la superficie del panel. Ángulo de incidencia de los rayos a 75 grados. Ángulo de incidencia a 60 grados. Ángulo de incidencia a 45 grados. Ángulo de incidencia a 30 grados Ángulo de incidencia a 15 grados Ángulo de incidencia a 0 grados En este caso podemos observar que hay lectura Esto debido a la radiación de la iluminación interior En la parte anterior estudiamos la dependencia entre el ángulo de inclinación de nuestro panel Y la dirección de donde vienen los rayos solares En este caso ahora estudiaremos cómo varía la generación de energía De acuerdo a las diferentes horas del día Es decir, lo que está variando aquí es el ángulo de inclinación De la dirección de donde vienen los rayos del sol En este caso estamos simulando el amanecer A medida van pasando las horas del día El ángulo de inclinación varía respecto al movimiento relativo del sol Puede observar cómo nuestros valores de tensión de vacío y corriente de cortocircuito Están variando Volvemos al atardecer Con esto hemos llegado al final de nuestra práctica Recuerden completar la plantilla del informe Y contestar las preguntas del cuestionario ¡Adiós! ¡Gracias!